El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Aquí estamos, bienvenidos a Paso a Paso, un saludo cordial para todos. Felices, Felices, Moni, ¿cómo vamos? ¿Contenta? ¿Contenta después de la victoria de la Selección Colombia? Como la primera vez me dejaron vestida y alborotada, hoy no, para que no me pasara. Hoy me puse azul. No, está bien, yo también me puse esas por si necesitamos puntos de más. Afortunadamente no hicieron falta más puntos y estamos en la siguiente fase. Un cordial saludo, la mejor energía para todos, para los jugadores que nos representan. Y bueno, esperemos que sigamos así, que tengan un buen movimiento en sus partidos, que jueguen libres. Voy a proponer aquí, yo no sé si Susy, nuestra community manager, nos está viendo, pero vamos a hacer una encuesta en redes sociales. A ver, ¿quién nos va a ver el próximo martes a las 2 de la tarde? Susy, hágale a ver si alguien levanta por allá la manito, tantemos cómo está el asunto. Pues sí, el próximo martes a las 2 de la tarde se va al partido de Colombia y estamos compitiendo muy fuerte. Pero bueno, ahí trataremos de encontrar una solución. En todo caso, como esto es paso a paso, vamos a dar el de hoy juntos nuevamente. Gracias por acompañarnos, por estar ahí al pie de la pantalla, siempre con sus buenos comentarios, con sus buenos aportes, sobre todo con su buena respuesta. Y yo creo que la respuesta que yo más agradezco de todas las que nos dan es un sentimiento común en todas ellas, y es el de gratitud. Gracias por estar, gracias por existir, gracias porque con ustedes he podido cambiar mi visión de la maternidad, de la paternidad, me la han hecho más fácil, he podido lactar. No sé, hay tantos comentarios que de verdad, de verdad, llenan de sentido lo que hacemos. Así que, pues yo se los devuelvo y les digo gracias. ¿El desarrollo del niño es un proceso natural o requiere aprendizaje? ¿Cuál es esa delgada línea que tenemos que trazar los padres entre seguir el desarrollo del niño o intervenir el desarrollo del niño? Nuestro tema de hoy, aunque es un tema independiente, también podría ser como una segunda parte, un complemento a nuestro tema de ayer, que fue el de estimulación. Y hoy hablaremos de movimiento libre. ¿Qué es esa corriente de movimiento libre? A mí personalmente no me tocó, creo que mi mamá y mi papá tampoco lo conocieron, porque eso de dejarlos como que sí, que se vayan desarrollando y creciendo solitos. Pero Leo, ¿sabe qué? Yo he pensado con este tema, que ya hoy tiene un nombre, que muchos lo hemos hecho de manera intuitiva, y es el llamado que siempre hacemos aquí, hacerle un poco más caso a la intuición, a dejar fluir, a permitir que los niños sean y se desarrollen desde sus necesidades y desde sus capacidades para lo que estén preparados para hacer en ese instante. Entonces, digamos que si anteriormente los padres no tenían esta teoría al alcance, no sabían del tema, pues tampoco intervenían mucho, ¿no? Y ayer lo decíamos, antes no había clases de estimulación, antes nadie sabía cuál era el rango de edad para que gatearan, simplemente gateaban cuando el niño estaba listo y lo celebraban igual, si lo hacía a los seis meses o lo hacía a los diez, qué sé yo. El movimiento libre de nosotros era de lo que el golpe avisa. Exacto. De lo que coma él. No andaban por la calle preguntándole a otras mamás si el tuyo ya gateó, ah, el mío ya camina, ah, el mío se sabe los números, ah, el mío habla inglés, el mío, en fin. Esa cosita, esa hora, como que esto se ha vuelto un tema de moda, esto de la maternidad y de competir en ella, y aquí el llamado siempre ha sido, hay un montón de opciones, cada familia es diferente, por ende cada niño y cada cuerpo es como una especie de huella digital, tienen su ritmo, hay que respetarlo, y yo creo que este tema de hoy viene a abrazar y abarcar todo eso que aquí alguna vez hemos mencionado por separado, que han sido consejos aislados, que hacen parte de todos los temas, hoy se engloban, diría yo, todos, en esta teoría del movimiento libre, de la que vamos a aprender mucho, espero yo. ¿Qué será más importante? ¿Qué hace el niño? ¿Cómo lo hace? ¿Cuándo lo hace? Pues son preguntas que trataremos de resolver hoy en este programa, la línea está abierta, 268-6033, para que nos compartan sus inquietudes, si ya están implementando o conocen de esto del movimiento libre, pues cuéntenos cómo les ha ido, cuál ha sido la experiencia, y aprendemos todos, como lo hacemos aquí diariamente en Paso a Paso. Junto a esas frases que ya mencioné, de hay que seguir la intuición, cada cuerpo es diferente, cada niño va a su ritmo, aparece otra de cajón cuando nos convertimos en papá, y es que todo el mundo le dice a uno, se crecen tan rápido, ay, eso es, en un momentico, ¿qué hace yo que la cargué? Dígamelo a mí. Pues este video nos hace caer en la cuenta de ello. Ese maravilloso caos llamado hijos. Que hemos creado juntos, un encarte delicioso. Vamos de una vez hoy con nuestra vida real en Paso a Paso, porque ya están aquí. María Fernanda Noza, Brian Arango, bienvenidos a Paso a Paso, vienen con Jerónimo, Jerónimo que tiene nueve meses. Hola, hola. ¿Qué iba a decir María Alejandra Noza, compañero? ¿De dónde es ese apellido? Es italiano. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros aquí en Paso a Paso. ¿Cómo estás? ¿Qué es el collar? ¿Me lo prestas? ¿Ustedes llegaron por qué a la teoría del movimiento libre? ¿Cómo se enteraron del tema? ¿Qué ha pasado en la vida de ustedes con esto? Bueno, no, más que todo fue en el embarazo que nos dedicamos fue como a investigar qué era como lo más respetuoso para la crianza de nuestro pequeño. Nos encontramos con la teoría del movimiento libre. Nos encontramos con algo muy llamativo que era no sentar a los niños como en esas sillitas que todo el mundo lo sienta. Porque los niños en esa silla no tienen mucha libertad de movimiento. Entonces me llamó la atención la teoría y me puse a investigar e investigar. Y quisimos implementarla con nuestro bebé porque nos pareció como lo más saludable, lo más respetuoso con su cuerpo, con su crianza. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué ha pasado desde que nació? Bueno, pues uno empieza con ciertos a veces ejercicios, que ponga lo boca abajo, que de ladito, que se vaya volteando, que para que levante la cabeza. ¿Eso se permite? ¿Eso no se permite? ¿Qué han hecho ustedes? Bueno, la idea es, o sea, el movimiento libre es dejarlos en su libre desarrollo, ¿cierto? Pero va mucho más allá al principio, mucho brazo, mucho porteo, mucha lactancia, mucho amor. Y luego ya más o menos a los cuatro meses empezamos a implementarlo, pues a implementar, dejarlo en el suelo, ¿cierto? Eso fue lo primero que empezamos a hacer y empezamos, o sea, todo el mundo lo que hace es primero ponerlos boca abajo, ¿cierto? Sin darse cuenta que lo más grande de ellos es la cabeza. Entonces les pesa demasiado, es una posición súper incómoda. Entonces, no, nosotros lo que empezamos a hacer fue dejarlo boca arriba, empezar desde ahí. Desde ahí se empieza a hacer la fuerza de toda esa parte de acá de la cabeza y desde ahí se empezó a explicar todo eso del movimiento libre. ¿Y Brian cómo asumió esto? ¿Como papá? Porque uno siempre trae tanta información de sus padres, de cómo los criaron a uno. ¿Fue fácil adoptar este movimiento libre o cómo lo asumiste? O sea, realmente fue sorprendente, digámoslo así, yo me sorprendí mucho cuando ella me dijo. Obviamente las mujeres son más estas que esculcan, que buscan, uno como hombre se dedica más como a... A obedecer. A obedecer. A obedecer y a que no les falte nada. Y aquí no viene una familia muy tradicionalista, entonces, no, que el niño se voltee desde chiquito, que el niño se sienta desde chiquito. Pero al final viene la lógica y empieza a decirte como, ve, un cabrito, un perrito, un gatito, nunca hay que pararlo. Ellos al tiempo caminan por sí solos. ¿Por qué? Si nosotros estamos programados neuronalmente para esto, ¿por qué habría que hacerlo? Entonces, se pone uno como a investigar también y ya llegamos al punto en que no, pues dejémoslo. Ha sido un reto con el tema del exterior, con el tema de la familia, con el tema de los amigos, pero al final los resultados hablan por sí solos. ¿Por qué ese reto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué comentarios llegan? ¿Cuáles son las presiones? Porque, digamos que no falta el familiar que llegue a la casa y cargue el niño y lo pone en el pie. Entonces, queda uno como, ay, ¿será que le digo, será que no le digo? Pero entonces al final, ve, mira, no lo sentemos, estamos haciendo esta cosita, esta cosita. O sea, va desde eso, desde una cargada adecuada. Sí, sí, el bebé hay que saberlo cargar, hay que, pues, o sea, respetando su proceso, su desarrollo. Entonces, a veces ha sido muy complicado con la familia porque obviamente ellos no tienen la culpa, ellos obviamente están metidos en lo tradicional, uno no los culpa, pero muchas veces lo sientan. Ay, pero mira, eso es tan raro que no deja que lo sentemos. O por allá una vez mi mamá me lo puso boca abajo y, mami, no lo pongas boca abajo, él solito va a llegar a esa posición. Entonces, es como de que ellos traten de entenderlo porque a ellos se les hace súper raro y porque eso sale con esas cosas tan extrañas y esa teoría tan loca, pero se ha visto el fruto, se ha visto el proceso con Gerónimo. ¿Cómo se ha visto? Eso quería yo llegar, porque digamos que hay grandes hitos del desarrollo, así llamados, que son, pues, lo primero es que se voltean, luego se sientan, luego gatean, luego caminan. ¿Cómo ha ido llegando o alcanzando esos hitos de manera autónoma? Espontánea, listo. Él empezó, pues, ellos empiezan a mover mucho los pies, ahí fortalecen el abdomen y se voltean. Uno muchas veces dice, se voltean y pasan a sentarse, pero no. Ellos se voltean, después aprenden otra vez a ponerse boca arriba, luego comienzan a rodar. Entonces, ellos comienzan a rodar, luego de eso comienzan a arrastrarse, a hacer el arrastre con las manos. Entonces, Gerónimo también empezó a arrastrarse y se veía. Luego empieza algo que se llama el reptado. El reptado nos indica que el hemisferio izquierdo y derecho se unen. Entonces, ahí hay un proceso súper importante, ¿cierto? Entonces, empieza la marcha, pues, como el desplazado contralateral. Él duró muchísimo en esa etapa y yo, uno se alcanza como a angustiar. Y yo dije, mi niño no se va a sentar, mi niño tal cosa, pero yo me relajé. Y empecé a tener mucha paciencia, que eso es lo que me ayudó a hacer el movimiento libre. Confié en él. Y es que eso es lo más importante, es en uno como adulto, como tratar de confiar en ellos. Y llegó el momento, y ellos tienen posiciones intermedias, como que juegan con la gravedad, con su equilibrio, van mirando cómo hacer ciertas posturas hasta que llegó el día en que se sentó. Se sentó y cómo se ve el proceso diferente en ellos, en que ellos no se... Jerónimo nunca se me ha caído para atrás, ni nunca puso las manos para apoyarse así. Él se sentó, se sentó derecho. Hasta el día que se sentó, se sentó. Se sentó, exacto. Y son niños que saben caer. O sea, lo bonito de eso es que son niños que saben caer. O sea, sí saben manejar su cuerpo. Entonces, por ejemplo, Jerónimo ha tenido muy poquitas caídas. Y de las que ha tenido, uno ve que ellos esconden la cabeza, entonces el golpe no es tan brusco. Entonces, me parece súper bueno porque empiezan a tener más manejo de su cuerpo. ¿Tienen sus propias formas de medir o el movimiento libre mide con alguna tabla específica, de una manera específica, ese crecimiento y desarrollo? O cuando iban a los controles de crecimiento y desarrollo con otros niños, lo que hacían era comparar, porque aunque uno no quiera, uno como papá siempre... Es inevitable. Ponen de uno y uno es ahí mirando a los otros a ver qué hace el uno, qué hace el de uno. Y así uno no diga nada, uno llega a la casa hasta aburrido. Sí. A nosotros nos pasó. Bueno, yo afortunadamente soy... Nosotros afortunadamente somos muy inquietos, nos gusta investigar. Entonces, leímos el libro de la autora de toda esta modelo, porque es un modelo de crianza para mí. Nos lo tomamos como nuestro estilo de vida. El libro se llama Moverse en libertad. Y ella ahí sí da unos estándares de tiempos, pero no son como para tomarlos. Entonces, esto tiene que ser así, o sea, son un poquito más amplios que los normales. Y en crecimiento y desarrollo fuimos una vez a los seis meses y ya los niños los ponían, los sentaban, pero los niños se caían, una cosa. Y Jerónimo no, Jerónimo reptaba, los otros niños no lo hacían. Entonces, ellos, ay, está un poquito retrasado en el desarrollo, pero nosotros ya teníamos la información y estábamos segurísimos de lo que estábamos haciendo. Entonces, ¿se chocaba de alguna forma también con los pediatras y eso también se da, o no? Sí, porque lo primero que tiene un pediatra es ponerlo boca abajo para que ejercite el cuello y ejercite, pues... Y eso sí me gustaría ahorita como hablarlo con la experta, porque se supone además que el movimiento, ponerlo así boca abajo, pues fortalece un montón de músculos que los preparan para todas esas etapas sin acelerar el proceso. Pero bueno, será un tema que ahorita desarrollemos, a ver, hasta que encontremos el punto medio y pues cada uno decida cuál es, digamos, su línea a seguir en esto del movimiento libre o no. Eso me lleva a pensar a mí que Jerónimo no ha estado nunca en clases de nada. No sabe qué es eso de estimulación, centros de estimulación, pasitos, pasotes, no sé qué. Mordida de cubos, sí. Es decir, tampoco. Esa sí la está practicando. Pero sí se le ve mucha seguridad cuando se para ahí. Sí, o sea, no, nunca lo hemos llevado a clases de estimulación y todo ha sido él. O sea, no lo forzamos ni lo llamamos por aquí para que se voltee. Y también lo más importante es tenerle un espacio adecuado, unos materiales adecuados que también usamos los materiales desestructurados, o sea, que no tienen forma, sino que, por ejemplo, materiales naturales que él pueda golpear, que pueda oler, que pueda morder. ¿Y los juguetes, por ejemplo? No. ¿De los que venden comercialmente hablando? ¿El juego son otras cosas? Esos juguetes son súper llamativos, son súper lindos, suenan súper lindos, pero lo que están haciendo es dejando al niño nadado, ¿cierto? O sea, no se está, el niño no está como yendo más allá. O, por ejemplo, que, pues, niños más grandes que pueden coger una piedrita y saber que ese es el carrito y hacer el sonido. Eso implica más trabajo de su cerebro, más trabajo de su cuerpo. La creatividad. Eso, creatividad, desarrollar la imaginación. Pues nosotros lo preferimos hacer así. Jerónimo no tiene juguetes que suenen, obviamente cascabeles, pero son todos de materiales naturales. Nueve meses. ¿Qué vamos a hacer con el cumpleaños del año cuando lleguen todos los regalos? No, pues la familia ya conoce qué es lo que estamos implementando. Y no, obviamente, no es tampoco, pues, decir, no, no le regales eso. No, o sea, bienvenido y toda la cosa. Obviamente, el niño va a disfrutar de su juguete, pero esos juguetes son súper lindos y que al final lo que hacen los bebés con los juguetes, los tiran, los tiran por aquí, los muerden, los babean. Entonces, con esos juguetes de materiales naturales no hay ningún... Pues la familia lo agradece, sale más barato de darle regalos a Aro. No, yo creo que uno, como mamá también, no llega a un punto en que no tiene dónde guardarlos. Sinceramente, no caben. Vamos a ir a la línea, ya tenemos llamada. Está con nosotros Flor en el 268-6033, mamá de Salomé. Flor, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Flor. ¿Qué edad tiene, Salomé? Tiene seis meses. Correcto. ¿Cuál es tu pregunta o tu experiencia? Bueno, pues, primero no tenía ni idea de lo que era Movimiento Libre. Ahorita que, pues, me estoy viendo el programa, súper interesante, pues, el tema. Yo lo estaba haciendo era por instinto. O sea, no sabía que eso existía realmente. O sea, yo lo hacía como instinto y toda la cosa. O sea, ¿qué hicimos nosotros, Gonzalo? Nos tocó desocupar la sala. Primero, la sala, muebles volaron lejos, televisor, o sea, todo, todo. Le desocupamos la sala, le adecuamos a ella un espacio, porque la habitación de ella queda como más bien como encerradita, pues. O sea, queda como en otro espacio y a ella le da mucho calor. Entonces, en la sala es más fresca. Entonces, nos tocó chao, sala. Y ahí en la sala nosotros la dejamos, pues, como para que no se fuera a porrear, agullonamos las paredes y todo eso. La niña desde los cuatro meses empezó, lo que decía esta chica, o sea, empezó ella como, la poco estábamos boca arriba. Y ella era como solita, como intentando pararse, como si, como cuando uno va a hacer abdominales, así empezaba Salomé. Y yo, la niña, pues, tan raro, con cuatro mesesitos y en estas. Nosotros la dejamos, o sea, instintivamente nosotros la dejamos. De un momento a otro la niña empezó a voltearse, que ese día nos dio el susto más impresionante, porque ella se giró horrible y nosotros pegamos todos el grito y se nos apurrió. Todos, o sea, la abuela, mi esposo, pues, todos salimos corriendo como que, ¿qué pasó? Ya después ella empezó a gatear. Salomé gateó a los cinco meses. O sea, para nosotros es algo, pues, cinco meses ya gateando. Salomé ya tiene seis meses y ya está siendo solitos para pararse. Entonces, yo digo que eso es como algo muy importante que uno los deje, que ellos exploren, que ellos anden, que ellos tengan su propio espacio, pero que un espacio grande, que no tenga límites y que, y obviamente, pues, seguro. Y entonces, a mí me parece súper importante ese tema y lo que decía Mónica ahorita, que muchos de nosotros nos pasan las cosas y no sabemos qué es lo que está pasando. Y muchas veces hacemos las cosas instintivamente y no tenemos ni idea ni conocimiento. Y nosotros, pues, pero, ¿y qué pasó acá? Entonces, a nosotros nos sorprendió mucho que a los cuatro meses Salomé empezara, pues, a voltearse, a los cinco gatear y ya tiene seis y ya está haciendo solitos y se está parando pegadita. Flor, pues, bienvenida. Entonces, te vas a conectar muchísimo con este tema. Ahorita vendrá la experta. Aquí la tenemos ya en el SED que domina muy bien esta teoría y, pues, va a sacarnos de muchas dudas. Esta teoría se llama movimiento libre. ¿Qué pasa con las otras áreas del desarrollo que no son propiamente movimiento? No sé, la cognitiva, la sensorial. ¿Hay algún tipo de estímulo? ¿O también se deja libremente? ¿No se expone como a texturas, a olores, a colores? No sé, muñecos. ¿O eso cómo funciona? Sí, o sea, todo esto es, todo eso lo hacemos, pero es guiado por el bebé, por la necesidad. Yo, yo, o sea, el papel fundamental de nosotros como padres es mirar qué es lo que él está, o sea, qué es lo que más le gusta. Por ejemplo, a él le encanta coger cositas así del suelo y pasarla de un lugar a otro. Entonces, uno, mediante, pues, esas señales que va viendo, va desarrollando. Está respondiendo él, yo creo. Sí. Está contándonos. Un micrófono por ahí, para Jerónimo. Entonces, es ponerle cuidado a las necesidades de él, no traerle eso porque yo quiero que haga eso, sino mirar la necesidad de él. Eso es otra cosa, el movimiento libre no es solamente dejarlo que se mueva, va a tener un vínculo seguro, un apego seguro, va también anticipar, anticipar lo que voy a hacer con su cuerpo, cuando lo voy a cambiar, los cuidados cotidianos, o sea, todo eso es súper importante, escucharlo a él más que todo. Movimiento libre, eso es, movimiento libre. No quiere bajar, no quiere bajar. Muy bien, pues, muchas gracias por, digamos, contarnos como, introducirnos más bien a esta teoría del movimiento libre a través de su experiencia, muy interesante. Yo soy como más del equipo de Flor, que lo hemos hecho de una manera instintiva, no en todo, también hay momentos en los que, según esto, yo siento que los he forzado de alguna manera a hacer X o Y cosa, pero bueno, es interesante conocer, aquí ya les hemos dicho mucho, si algo toman, algo dejan, pero tenemos la teoría y podremos con la información tomar una decisión. Sin duda, todo lo que se traduzca en beneficios para nuestros hijos, pues, aquí está disponible para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos a ir al corte, nos vamos con el dato y nosotros, pues, ya regresamos con la experta a paso a paso. Para el niño, el movimiento representa mucho más que un placer funcional, es el instrumento y el modo de expresión de su orientación en el ambiente, de sus acciones inteligentes, de su comportamiento social y de sus afectos. Anabel Hernández Rivera, ya regresamos a paso a paso. Estás viendo Paso a paso. Ahí está, Diego, Diego, bate, bate el chocolate, Diego, ¿cómo quedó? Eso llamaba movimiento libre. Bien batido, movimiento libre. Batiendo el chocolate en nuestro mamarazzi de paso a paso, recuerden paso a paso arroba telemedellín.tv, esperamos videos, fotografías y grandes citas pequeñitas. Hoy hablamos de movimiento libre y ya está con nosotros nuestra experta en paso a paso. Anabel Hernández Rivera, ella es psicóloga infantil de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, forma en desarrollo infantil, fisiológico y crianza respetuosa y además, y lo más importante, mamá de Alejandro, de ocho meses. ¿Dónde está Alejandro? ¿Qué hay que ir a traer? Bienvenida. Dejémoslo por allí un ratito. Hola, Leo. ¿Cómo estás? Está libremente por el set. Sí, ahorita seguro que se entra. Pues si vieron el dato, nos fuimos con un dato de un estudio y pues un documento importante que ha publicado Anabel, que es hoy nuestra experta y tenemos la fortuna de tenerla aquí en paso a paso para que nos cuente primero que todo qué es eso de movimiento libre. ¿En qué consiste? ¿Cómo surgió? Empapémonos un poco. Bueno, les agradezco mucho la oportunidad porque es un tema, Mónica, de verdad que nos sirve mucho a nivel profesional y a nivel personal. A mí, en mi vida cotidiana como mamá, de verdad que me ha transformado y me ha facilitado muchísimo. Entonces, empiezo contándoles que el movimiento libre es una mirada global frente a la crianza, frente a la infancia. No es una técnica, no son pasos que hay que seguir, sino que es como una visión y una forma de concebir al niño. Y surgió a raíz de las observaciones de una mujer, que en realidad era la autora de esta frase, ojalá lo hubiera escrito yo, pero no, que se llamaba Emi Pickler. Entonces, Emi Pickler era una pediatra húngara que después de la Segunda Guerra Mundial a ella le entregaron un orfanato para que tuviera su cargo. Y ella intencionó que en su orfanato no pasara lo mismo que pasaba en los orfanatos de la época, que era que los niños se morían de hospitalismo, que era una depresión profunda por la ausencia de sus papás, por falta de contacto, por falta de mirada, por falta de palabra. Entonces, eran niños que tenían un tetero y una cuna, pero nadie los miraba, nadie les contaba nada, nadie les cantaba. Entonces, ella dijo, en mi orfanato no va a pasar eso. Y empezó a desarrollar todo un modelo de atención y de cuidados que está muy bien descrito en su libro, que por cierto, se los recomiendo a todas las mamás y profesionales, porque uno se lee ese libro y uno dice, pues, o sea, es tan lógico y no hay vuelta atrás, después de que uno conoce y profundiza en el movimiento libre. ¿El libro se llama? Moverse en Libertad. Moverse en Libertad, el que nos habla ahorita en nuestra vida real. Sí, pueden descargarlo en PDF. De hecho, yo escuchaba a María Fernanda y decía, no, pues, ella sabe más que yo, porque es una mamá que se ha puesto a leer e investigar. Y es lo que yo trato de contarle siempre a las familias, que es nuestra responsabilidad como mamás y como familias, como papás, indagar nosotros, tomar decisiones nosotros y no estar preguntando tanto. ¿Y el tuyo qué? ¿Y vos qué haces con este? O decime yo qué hago con mi bebé. Entonces, bueno, el movimiento libre se divide básicamente en dos partes. Una son los cuidados cotidianos, porque como era un orfanato, diseñaron casi que una coreografía para atender a los niños en el baño, en la alimentación, en el sueño. Una coreografía, o sea, las niñeras estaban entrenadas para hacer todo paso por paso. Siempre les explicaban a los bebés todo lo que les va a pasar, desde te voy a levantar, te voy a cambiar el pañal, te voy a voltear. Y uno se pregunta, ¿pero por qué si son bebés? Y no entienden, ¿cierto? Porque se nos ha olvidado que los bebés son personas. Que además nosotros, que ya estamos aquí hablando con nuestra parte cognitiva muy desarrollada, fuimos bebés también. ¿Sí? Cuando hablamos de bebés, yo quiero que entendamos todos que todos fuimos bebés. Entonces, desde ese momento inicial, cuando uno mira a un bebé y le está hablando, el bebé entiende el tono y la intención que vos tenés. Entonces, se les explicaba todo y eran bebés mucho más regulados, mucho más tranquilos, que sabían que cuando la niñera hablaba de esta forma es porque iba a pasar esta situación o lo otro. Entonces, una parte era eso, los cuidados cotidianos, y la otra parte es el movimiento autónomo. Movimiento libre, esa palabra puede ser muy mal interpretada, porque suena como que hay que dejarlos que hagan lo que les dé la gana, y justamente no. Y me gusta como empezaste justamente por eso, porque pues era un orfanato donde dejaban al niño en la cuna y no pasaba nada, pero nada tiene que ver eso con el movimiento libre. No, para nada. El movimiento libre requiere toda la atención y la mirada atenta del cuidador y de la mamá para que un niño pueda hacer eso. Se tiene que sentir muy seguro y muy confiado de su adulto significativo. Gracias, Leo. Entonces, aquí yo que no tengo ni idea, ¿qué hago? ¿Cómo lo descargo para no ir en contra del movimiento libre? ¿Lo siento, lo tiro, lo voy a caer, lo suelto, lo pongo boca abajo? Él ya se sienta y ya gatea, entonces como ya llegó a esas posiciones por sí mismo, se puede apoyar en esas posiciones. Lo que hay que hacer es seguirlo. En este momento, digamos que nos va a desconcentrar si lo dejamos ahí atrás, ¿cierto? Yo sugiero que lo traigamos por acá. Permiso, permiso, mi amor. Vamos para allí. Bien, hijito. Bien, amor. A ver si le interesa, porque parte del movimiento libre es eso, es que el adulto no intenciona que el bebé haga esto o aquello, porque lo que pasa con la intervención, para no hablar de estimulación, porque se puede ahí entrar en un aspecto muy delicado y edir tal vez alguna susceptibilidad. Y cuando hablamos de estimulación, hay que coger con pinzas para saber en qué casos se estimula, en qué casos no, y hay una sobreestimulación en general en el mundo. Ayer que hablamos justo de estimulación, preguntábamos eso, cuál es la delgada línea entre una estimulación adecuada, temprana, y una sobreestimulación. ¿Qué tanto tiene que ver eso con la percepción de la mayoría de los adultos de hoy, que dicen que los niños de hoy en día ya vienen con otro chip y son más adelantados y estos niños son unos voladores? Mira, la idea de la estimulación, Mónica, surge de que cuando hay una persona o un niño que, digamos, que tiene unas capacidades diferentes, entonces se hace una estimulación para tal vez equiparar a un niño que no tiene esa condición. Entonces, los profesionales de la salud y las mismas mamás empezaron a pensar, ah, no, pues si mi hijo está totalmente sano y lo estimulo, entonces va a ser un superdotado. Y ahí empezamos a fallar con la estimulación, porque nos empezamos a tirar, es como si tuviéramos una gallina con huevos de oro y la desperdiciamos, porque el bebé sano trae consigo toda la información. Lo vamos a ir viendo como un niño que es dejado en libertad, libertad entendida como mucha atención, mucho respeto por sus posibilidades, libertad quiere decir no exigirte algo para lo que no estás preparado o lo que no quieres hacer en el momento. Entonces, cuando un niño es dejado en libertad, él va a mostrar espontáneamente lo que la fisiología nos... La fisiología es lo más natural, lo más barato, lo más sano. Mientras más escuchemos la fisiología, más sanos vamos a estar. Mientras más nos alejemos de la fisiología, más patología hay, primero a nivel físico y después a nivel mental. Y la fisiología tiene que ver con ir al baño, con estornudar, con la digestión y con la motricidad también. Pero además de escuchar la fisiología, también escuchamos a nuestras televidentes, como Natalie, que llama a 268-6033, mamá de Matthews. Natalie, bienvenida. Hola, hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Natalie. ¿Qué edad tiene Matthews? Tiene siete mesesitos. Siete meses, muy bien. ¿Cuál es tu inquietud o tu experiencia si conocías ya del Movimiento Libre? Pues sí, y gracias a esa súper invitada que tienen allá, lo conocí. Pues tuve la fortuna de... no la conozco personalmente, pero sí por teléfono. Y la verdad es que Anabel es un ser humano hermoso. Y pues comparte todo lo que sabe y gracias a eso pues he estado como leyendo e instruyéndome pues como sobre el tema. Y la verdad es que encantada, tratando pues como de sobrellevar el que dirán, porque a veces se interpone como ahí en todo lo que uno quiere hacer a veces, pero no feliz con el tema. Muy bien, pues muchas gracias por demostrarnos como el interés, estar ahí conectada y pues la aprobación obviamente es importante también. Esto del Movimiento Libre, ¿desde cuándo empieza a aplicarse? Bueno, ojalá que tuviéramos una concepción de eso desde antes de convertirnos en papás, porque lo más complicado para poder hacer Movimiento Libre es nuestra mirada como adultos. Si un adulto piensa que su niño no es capaz, no es una persona inteligente, no tiene iniciativa, va a empezar a ponerle cosas para que haga. Entonces, si desde antes empezamos a transformar nuestra mirada y nos damos cuenta que un niño es súper sabio desde que nace, ni siquiera un niño grande ya sabría succionar como hace un recién nacido, son cosas con las que nacemos. Entonces, el bebé lo único que necesita cuando nace son brazos, brazos maternos, brazos paternos, ni siquiera de mucha gente más, porque es un ente muy indefenso en todos los niveles. Entonces, hay que ver cuál es la expectativa del bebé. Este es un mundo muy adultocéntrico, por cierto, y estamos siempre respondiendo a nuestras expectativas. ¿Qué quiero yo como adulto? Eso es lo que hace la intervención. Yo quiero que este objeto, que funciona de tal forma, mi niño aprenda a que se mueve así, a que suena así, y ahí le quitamos toda la oportunidad al bebé. Por eso es una cosa tan lógica y yo les digo que cuando uno profundiza en eso, dice no hay vuelta atrás. Y les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, un cascabel. Cuando yo le hago al bebé, además que es muy gracioso porque uno no se pone mucho en el lugar de ellos, si yo te hago a vos así, ay, 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 a vos eso que te representa. O sea, ¿qué te, vos, qué sentís? Como fastidio. Sí, o sea, que el otro es como... Es tan bobo. Sí, exactamente. O que el otro es un bobo o que te ponen a vos en una posición de bobo. Pero si el bebé tiene a su alcance, digamos que un cascabel, y en algún momento, espontáneamente, eso es lo que nos hace avanzar y evolucionar, la curiosidad y la iniciativa. Y en algún momento ese bebé volteó y vio algo que le llamó la atención, y eso es lo que lo motiva a que después de repeticiones, repeticiones, se puso de lado, estiró un brazo, que además hasta hace poquito el bebé no sabía que ese brazo estaba conectado a su cuerpo. Por eso, todo tiene mucho sentido. Entonces, el bebé estira el brazo y agarró, primero por casualidad, porque somos presos de los reflejos cuando estamos muy pequeños, agarró el cascabel y resulta que hizo este movimiento y el cascabel sonó. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede ahí? Cuando nacemos, los bebés tenemos un 25% de cerebro desarrollado. Y digo, bebés, tenemos para que nos acordemos que nos pasó a todos. Hasta los tres años desarrollamos un 80%, por eso el afán de atiburrar a los niños en esa edad, de meterles y meterles cosas, cuando mientras más lento, por decir una palabra, sea el aprendizaje mucho más estable y más equilibrado va a ser. Entonces, este bebé, con este movimiento que hizo, ese sonido, esa asociación en que fue su brazo, en que lo escuchó, el cerebro hace una explosión de sinapsis, el cerebro se desarrolla tridimensionalmente, sinapsis por todas partes. No es lo mismo que si yo cogí el cascabel y te hice así, y seguramente que el bebé lo va a agarrar y lo movió y ya le suena, pero no surgió de él. Ya no fue espontáneo, sino por límites. Exacto. Anabel, pero tengo una pregunta. Yo tengo un hijo de ocho meses al que ya le puse móviles en su cuna, ya le tengo el tapete con los estímulos visuales, el botoncito que lo aprieta y suena, ya le tengo un caminador, por decir algo. Como decimos aquí, ¿ya me lo tiré o tengo posibilidades de volver a empezar, de revertir esa situación? Siempre se puede y los seres humanos somos tan potentes. Y para que aclaremos una cosita, que hay una frase de Maturana que a mí me encanta y es que no cometemos errores, simplemente no sabemos. Probablemente hay gente hoy que está viendo esto y que empiece a leer, porque de verdad les recomiendo que busquen, hay muchos videos, mucha información, para que entiendan lo que están viendo. Por ejemplo, ese niño al que ya lo sentaron y tiene ocho meses, pero lo sentaron desde los cuatro, cinco, seis meses. Ustedes pueden ver en la calle, es un niño que está sentado así, tratando de hacer equilibrio y para no caerse, porque como no construyó la postura, entonces no sabe salir de la postura. Es como si uno va a clase de yoga y nunca ha hecho yoga en su vida. Y de repente llega... Te montan unos patines de primera vez. Exacto, te montan unos patines y nunca patinaste. No paran de cabeza y se embala para devolverse. Total, no sabes devolverte. Con los niños, María Fernanda, la invitada, lo contaba ahorita, los niños que están criados dentro del movimiento libre, hasta la caída, es una caída como ágil, habilidosa, porque conocen tan bien su cuerpo que saben devolverse y saben caer. Entonces, con este niño que ya fue intervenido, primero, hay que reconocer lo que pasó, ¿cierto? Que nos dejamos guiar, que pensamos que era lo mejor, y hay que contarle a ese bebé. Mamá y papá pensamos que era lo mejor, pero nos damos cuenta que hay otra forma y que hay otra opción, porque además un niño que está así, tratando de hacer lo que hace otro niño que ya está gateando, está muy frustrado y está muy enojado. Y uno se pregunta, ¿pero por qué este niño tan rabioso? ¿O por qué se tira para coger las cosas? Porque, claro, se tiene que tirar porque tiene tanto impulso vital, pero su cuerpo lo tiene preso porque no sabe moverse. Entonces, expliquemos, le contémosle y hasta pidámosle disculpas. Yo no sabía que lo que estaba haciendo tal vez te obstaculizaba. Vamos a volver a comenzar, y volver a comenzar es ponerlo boca arriba. Pero como el niño ya está acostumbrado a que está sentado, no es que lo vamos a forzar, y de una vez boca arriba, vamos a empezar de a poquitico. ¿Por qué boca arriba? Porque de la posición boca arriba salen todas las posturas posteriores. Acaba de hacer algo algo que me llamó la atención, lo estaban enfocando, creo que lo vieron, la forma como se bajó de ahí. Yo ya estaba aquí listo. Es que de verdad que conocen muy bien su cuerpo. Y ve uno decirle la diferencia ahí. Ahí se nota. Se nota. Y no es por comparar, porque absolutamente esa no es la intención para nada en el movimiento libre. De hecho, las tablas de las que vos hablabas ahora tienen un rango muy amplio, basadas en las observaciones que hizo Emi Pickler, que observó a más de 700 niños. Todos esos niños, por ejemplo, gatearon. Todos. Y uno escucha normalmente que mi niño no gateó. A mí me dicen, ¿cómo le enseño a gatear? Entonces me toca volver a empezar a explicarles cómo funciona la fisiología. No hay que enseñar a gatear, es una cosa fisiológica. Lo fisiológico sale espontáneamente. Vamos a ir a la línea porque Rosa tiene una tía que la ama, que se llama Ana María, y que está comunicándose con nosotros en Paso a Paso. Ana María, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Quería preguntarle si es bueno o no bueno que la mamá le dé seno a una niña de dos años, dos meses. Dos años, dos meses. Ana María, muchas gracias. Pues no es nuestro tema de hoy, bueno, y lo hablamos hace poco en otro programa, el tema de la lactancia. Sí, señora, lactancia en tándem, está ya en YouTube, de hecho hemos hecho dos versiones, no sé si las dos están subidas a la red, pero ahí lo pueden encontrar para que salgan pues como de la duda. Retomando nuestro tema de este movimiento libre, pues es que estaremos muchos como con la misma duda. Ayer, que justamente decíamos, hablamos de estimulación, pues entonces un niño estimulado es un niño intervenido, o hay que, o se vale mostrarle colores, texturas, o hasta qué punto? Que haya un ambiente enriquecido, Mónica, un ambiente enriquecido es un ambiente donde el niño no corra peligro. Cuando digamos, tenemos una persona en nuestra casa que tiene alguna discapacidad, por decirlo así, alguna necesidad especial, que está en silla de ruedas, o que le adaptamos la casa para que se pueda mover libremente, para que se sienta autónomo, esa es la principal intención de todo esto que hacemos, es que el niño se sienta autónomo, no solamente en su movimiento, en su motricidad, sino en que no esté pidiendo autorización para todo, en que no necesite agradar siempre, y son niños, los niños intervenidos siempre están mirando y pidiendo la aprobación, y que la mamá le diga, sí, vaya, haga esto, vaya tal cosa, sino que les surge, y están muy convencidos, saben poner límites además. Entonces, un niño estimulado, que no haya sido de verdad con necesidad, porque hay casos muy específicos, y conozco, la verdad, muy pocos estimuladores expertos, un niño estimulado es un niño intervenido, es un niño al que se le dijo, vos solito no sos capaz, vos me necesitas a mí, y como les digo, tal vez con buenas intenciones, porque nos han vendido la idea, hay una frase muy marcada, hay que estimular, hay que estimular para que desarrolle tal cosa, hay que estimular, y más que estimulación, a mí me gusta hablar de acompañamiento, y de hacer una lectura a las necesidades y las posibilidades del niño. Entonces, por ejemplo, Alejandro, que ya se está poniendo de pie, y que ya le gusta escalar y trepar, yo le tengo que adaptar un espacio para que él pueda desarrollar esa habilidad que ya está desarrollando. Hace unos dos o tres meses, lo que tenía era un espacio muy abierto, muy limpio, en el sentido de que no haya cosas que lo lastimen, que se pueda porrear, es estar observando y siguiendo, el niño es la guía ahí, pero no significa que es que hace lo que le da la gana, al contrario, son niños que necesitan muchísimo el contacto, esa era la principal, también la principal expectativa de Amy Pickler, que los niños de su orfanato se sintieran contenidos afectivamente, porque un niño que no tiene ese continente efectivo, no puede salir al mundo, y no tiene la seguridad para hacerlo. Más allá del espacio que necesito, no en casa, para aplicar el movimiento libre. Bueno, se necesita pies descalzos, por ejemplo, los pies descalzos son muy importantes, y yo sé que nos da mucho miedo, y tenemos muchas cosas en la cabeza, que la suciedad, que se van a enfermar, pero los pies para los bebés son como otras manos, de hecho, los primeros 8, 9, 10 meses de un bebé, los pies tienen más receptores cerebrales que las manos, inclusive por ahí perciben la temperatura, las texturas, bueno, entonces es como si los adultos tuviéramos guantes todo el tiempo, cuando les ponemos medias a los bebés. Imagínense, nada más aquí, perdón, hago un paréntesis, los bebés por naturaleza tienen las manos y los pies fríos, pero entonces cada que uno lo tiene sin medias, porque, pues recuerdo, el comentario inquisidor de todo el mundo es, ay, pobrecito, tiene frío, y uno se siente la peor mamá del mundo, y corre a ponerle medias, no, ellos, su naturaleza son las manos y los pies fríos, no es necesariamente sinónimo de frío. Pero esa preocupación va hasta la preadolescencia, pues la mamá va a querer, y con zapatos, y con chaclas, y con medias, y bien vestido. Y se le atribuyen virus y enfermedades a andar descalzo, ningún virus entra por los pies. Hay mucha literatura también para indagar al respecto, investigaciones que dicen que hasta los niños que andan con pies descalzos los primeros años de su vida, o los primeros meses, pues hasta que puedan caminar, porque un niño si no camina, ¿para qué necesita zapatos? Pues la mía tiene tres años y todavía para los centros comerciales le dicen, no quiero zapatos. Bueno. Y seguramente se siente mucho más segura y confiada, porque ha podido experimentar su cuerpo en libertad. Entonces, el pie lo que hace, primero que le da el agarre y el equilibrio al niño. Ustedes van a ver, empiecen a observar, cuando uno conoce el movimiento libre uno se vuelve un observador de los niños. Los piecitos de un bebé que se mueve en libertad hacen unos movimientos perfectos, exquisitos. De hecho, todos estos movimientos son como sacados. Ahí se desalcanza la piel. Y bueno, entonces, pies descalzos para que tengan más, digamos, si hay un niño con medias y un niño descalzo, y el niño que está descalzo de pronto empuja al otro que tiene medias, el que tiene medias está en desventaja, no va a poder agarrarse bien. Cuando están gateando no se pueden estirar, no se pueden, no pueden como avanzar bien. Bueno, ¿qué tan libre puede ser ahí el movimiento? Y el de uno, y el de uno. Aquí en cámara le está congelada, el metido, el no metido. Permiso. ¿Lo cojo, no lo cojo? ¿Qué pasó? Vamos a atender a Jerónimo. Intervenimos, no intervenimos. Ahí sí es donde interviene la mamá. Me encanta que pase eso, porque miren, claro que hay que intervenir cuando es necesario, porque los niños no son independientes. Es muy diferente la autonomía y la independencia. La independencia la adquirimos cuando vamos creciendo y cuando vamos desarrollándonos. La autonomía sí puede surgir desde pequeños, entonces la autonomía tiene que ver con escucharse a sí mismo, pero la independencia es, por ejemplo, en este momento el otro niño, Jerónimo, necesitaba algo de ayuda y Alejandro tal vez estaba, ¿cierto?, ejerciendo una fuerza sobre él. Intervenimos, intervenimos de una forma respetuosa. En ningún momento le decimos, esto no se hace, porque ningún niño hace nada con mala intención. Los niños que pegan, por ejemplo, que muerden, hay que ver qué hay detrás de ese mordisco, que si hay alguna desregulación, pero cuando hacen eso es porque lo necesitan. Entonces, acercarnos, decirles siempre lo que va a pasar, qué intervención vamos a hacer y darle otra opción. Esto es una cosa muy importante para que la puedan aplicar en su casa. Siempre que le decimos a un niño que no a algo, démosle otra opción, porque a nadie le gusta que le digan, ahí teníamos una comida hoy, pero ya no, cancelada, chao. Pues dale otra opción a esa persona, hoy no puedo, pero dentro de ocho días querés, entonces uno ya no se siente como tan frustrado. Con los niños pasa lo mismo, les decimos que no a un montón de cosas. Si él no sonara bien, sería una nota musical. ¿Cuáles son las consecuencias? Ahora hablábamos del gateo, madres que se preocupan porque el mío no gateó, o madres que sienten muy orgullosas porque el mío ya camina y no gateó. ¿Cuáles son las consecuencias, por ejemplo, del no gateo? ¿O hay que forzarlos también a que gateen? Bueno, incluso hay teóricos o gente experta que trabaja en el tema que se encuentran niños que caminaron sin gatear y los devuelven a gatear, un poco forzados, motivándolos de alguna manera, pero eso es intervenir, y entonces, ¿qué ocurre? Por eso te digo que la intervención y la estimulación hay que ver cuándo se hace. Y hay intervenciones necesarias, por ejemplo, hay cesáreas que son necesarias, no la mayoría, pero hay unas que sí. Hay una lactancia, por ejemplo, que necesita por unos días un sustituto, es una intervención necesaria, y cuando una intervención es efectiva es cuando se puede retirar, cuando ya cumplió su propósito. Entonces, digamos que casos específicos, pero yo pienso que muchas veces, por ejemplo, hay niños que gatean de una forma como apoyaditos en la nalga, ahí también hubo una intervención. Como en tres, no en cuatro, sino en tres. Ahí también, si uno se devuelve, hubo una intervención, y por eso está el gateo así. Pero hay que observar, es necesario devolver y hacerle ejercicios, y forzarlo a que haga algo, sabiendo que este niño se siente seguro y confiado, por eso hay que observar si es un niño autónomo, y tal vez desarrolló esta forma. El gateo sí es muy importante para muchas cosas, nos da, es el precursor de la marcha, nos da el equilibrio, la contralateralidad de la que hablaba María Fernanda. No es gratuito que, por ejemplo, en el gateo la manito tiene casi la misma distancia del ojo que cuando estamos aprendiendo en la lectoescritura. Entonces, favorece muchísimas cosas el gateo, pero esto no es para que entonces vamos todos a forzar a los niños a que gateen, al contrario, es para aprender. Que si más adelante necesitamos aprender una cosa, tuvo que pasar algo antes sin que nadie intencionara nada para que esto sucediera. Todo en el desarrollo motriz de un bebé se da espontáneamente, lo único que no es ponernos de pie, ponernos de pie lo aprendemos por imitación, por eso esas historias de un niño lobo, un niño que se quedó en la selva y queda andando en cuatro patas, porque fue lo único que no vio a otro adulto hacer. De resto, todo sale espontáneamente. Voy a pedir que nos muestren unas imágenes que tenemos para que hablemos de ellas, pues desde la teoría del movimiento libre, pasemos de ahí. Esta es como las fases de motricidad, hablemos primero de esta y luego hablamos de la otra. Entonces, esta imagen la pueden encontrar en internet, en el libro de Amy Pickler, ustedes ponen posiciones Pickler y aparece un movimiento libre. Entonces, miren, siempre la posición inicial es boca arriba, siempre, cuando el bebé es un recién nacido, cuando tiene dos, tres meses. ¿Por qué boca arriba? Porque es la posición que le va a permitir girarse. Nos interesa mucho que sostenga la cabeza al niño, pero sostener la cabeza no se logra ni sentándolo, ni parándolo, ni poniéndolo boca abajo. Se logra girando de un lado a otro por propia voluntad del niño. Luego empieza a voltearse de un lado a otro. Luego, cuando se volteó y vio algún objeto, ahí que le llamó la atención, que no tiene que ser ningún juguete, porque mientras menos cosas haga un objeto, más cosas va a ser el bebé, el cerebro del bebé. Me estás mirando como que ya se va a acabar. No, 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 dale tranquila, todavía tenemos unos minutos. De hecho, nos falta un corte, es que nos cogió la noche. Nos encarretamos aquí hablando. No, es que de verdad que hay tanto para profundizar acá. Entonces, cuando se pone de lado un niño que llega a la posición boca abajo, espontáneamente es un niño que tiene su cabeza erguida, que puede estirar sus manitos para alcanzar las cosas. Un niño que se pone intencionalmente boca abajo es un niño que está en la defensiva y está luchando con un reflejo porque su cabeza no se dé contra el piso. Y las mamás dicen, pero mi bebé llora, mi bebé no le gusta esa posición, pero me dijeron que se la debo hacer para ayudarlo. Entonces, primero, la mamá sabe. Es que uno conoce a su bebé y uno ve que está incómodo. Si hay algo que te genera incomodidad es porque no está bien, el cuerpo es muy sabio. Cuando ese niño pueda hacer esa vuelta solo y estar boca abajo, va a ser placentero. El movimiento para los niños, esa frase con la que iniciamos, produce placer porque no es moverse por moverse y qué rico que gatió y qué rico que se sentó. El movimiento les permite sentirse seres en el mundo, sentirse que son capaces, que son potentes, que tienen iniciativa. Pues esto como que nos va a tocar hacer una segunda parte para que nos vamos programando y separemos agenda en paso a paso. Nos vamos a ir al corte. Es que en serio nos cogió la noche para este corte que debía haber sido hace como 10 minutos y nos vamos con una frase que creo que resume a cabalidad el gran objetivo de esta teoría del movimiento libre. Ya regresamos para terminar. La frase en paso a paso, intentar enseñar a un niño algo que puede aprender por sí mismo no es tan solo inútil, sino también perjudicial. Emi Picler, ella es pediatra húngara, autora del libro Moverse en Libertad. Ya volvemos. Estás viendo Paso a Paso. Juanita, Camila y Joaquín están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Hoy hablamos de Movimiento Libre y creo que hemos tenido la mejor muestra de una mamá confiada en su tema y en su hijo. ¿Cuánto lleva Alejandro ya tratando de salir de esos frales y bien? Bueno, acá se nos quedaron un montón de preguntas. Yo creo que le pondremos fecha a la segunda parte del Movimiento Libre porque el programa se nos acabó, pero sí quiero que dejemos planteado qué temas se nos quedaron por fuera bien importantes que hacen parte de esta teoría. Se nos quedan, por ejemplo, todos los implementos que les ponemos a los niños, caminadores, gimnasios, esas cositas que pensamos son tan hermosas, pero vamos a ver qué bien, qué beneficio le hacen al bebé. Eso, por ejemplo. Yo creo que esto... La verdad es de sentarlo. Este programa es muy importante, entre otras, porque el ahorro que eso va a implicar en las familias, pues nos llena... Ayer alguien me estaba preguntando, nosotros queremos una camita para colechar, de esas que se ponen al lado, ¿será que le pongo un colchón normal o un colchón antirreflujo? Y yo me quedé, pero si no sabes si tiene reflujo, ¿para qué le vas a comprar un colchón antirreflujo? Pero tiene que ver con todo eso, nos llenamos de un montón de cosas que no son necesarias, por moda, por bonito, por querer darle todo, pero a veces darle todo es quitarle mucho más. Total, y nos olvidamos de lo realmente importante que es la presencia y la confianza en ese niño. Un niño construye su confianza en la medida que el adulto confíe en él, no necesita mucho más. Bien, pues ya se nos acabó, sí, esto es así. Evidentemente nos encarretamos aquí mucho hablando, pero vamos a programarla entonces para que desarrollemos todos esos temas, cuáles son las implicaciones de sentarlo, de ponerle almohaditas al lado para que se siente y la foto que no falta, súper chiquito y ya sentado. Y bueno, tantas implicaciones, cómo hacer, qué elementos, ya lo dijo Anabel, tener en casa para iniciar el movimiento libre quienes deseen empezar a implementarlo con sus hijos. Muchísimas gracias, bien interesante este tema. Rico tenerlo así de estructurado, más allá del instinto, porque la información siempre hace que hagamos las cosas bien. Anabel, muchas gracias. Alejandro, igualmente, muchas gracias. Mañana otro tema que sabemos les interesará a todas las mamás, alimentación saludable. ¿Hay recetas ricas, Moni? Recetas ricas, fáciles, prácticas, para que hagamos con los chiquis en la casa. Chao, chao. Chao, nos vemos. Pa, 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 pa.